Esto es el Semanario Legislativo. Hoy nos encontramos desde la cabina de transmisiones de la Coordinación de Comunicación Social del Poder Legislativo, desde donde se realizan las transmisiones del trabajo que se realiza en el Congreso del Estado de Quintana Roo. En el marco de las actividades por el 50 aniversario de Quintana Roo, se realizó la presentación de los libros Panteón Familiar y Hierbas Amigas del autor Ramón Iván Suárez Camal. Con el fin de garantizar la eficiencia de los trabajos legislativos a partir de la incorporación de las diputadas y diputados suplentes, la 17ª Legislatura del Estado modificó la integración de las comisiones ordinarias. El pasado martes 12 de marzo, con la toma de protesta de las 26 integrantes, quedó formalmente instalado el IV Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2024. Las parlamentarias participaron en diversos talleres y pláticas con el fin de conocer el proceso legislativo, así como preparar sus posicionamientos que realizarían en tribuna. Como parte de las actividades del Parlamento de Mujeres, las integrantes hicieron uso de tribuna para exponer sus puntos de vista y planteamientos en torno a las acciones que les permitan empoderarse y plantear soluciones a las problemáticas que enfrentan. Estas fueron las principales actividades que se realizaron durante esta semana. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales oficiales para que sigas conociendo el trabajo que se está realizando en el Congreso del Estado de Quintana Roo.